Una de las especies preferidas por muchos es sin duda el koala, por su forma, por su muy particular característica de caminar, etc. Sin embargo, ¿sabía usted que debido a todas estas condiciones climáticas que se están viviendo, sobre todo en Australia, que es su hábitat natural, esta especie está al borde de la extinción? Vamos a ver. La Organización de Rescate de Vida Silvestre Más Grande de Australia advirtió sobre el aumento de las llamadas a los koalas angustiados o heridos en Nueva Gales del Sur, ya que el marsupial se enfrenta a una amenaza de extinción en el estado. Un grupo de rescate de animales dijo que las llamadas sobre koalas posiblemente en peligro de extinción en la región habían aumentado en un 47% entre el 2017 y 2020. La alerta siguió a datos preocupantes recopilados por una investigación parlamentaria el año pasado, la cual mostró que los koalas podrían estar en peligro de extinción en partes de Australia tan pronto como en 2050 como resultado de la urbanización, la deforestación y los incendios forestales. El informe dijo que se estima que 5 mil koalas murieron en incendios forestales en los últimos dos años. En junio, el gobierno local anunció un fondo de protección de koalas de 193 millones de dólares que se otorgará durante los próximos cinco años. El cambio climático está agregando una presión adicional a la población de koalas y amenazando seriamente a la especie. Bueno, y definitivamente, aunque esto está ocurriendo en Australia, recuerde que es tarea de todos trabajar por el medio ambiente.